A lo largo de su vida, Roberto ha ido haciendo muchos enemigos porque es un hombre abusivo y prepotente. Pero el día que aparece una mujer muerta en su departamento, tendrá que investigar quién quiso hacerle daño. La noche de la trampa, capítulo de estreno, este lunes 6.30 a 8.30 de la noche.